qué tal amigos bienvenidos al canal de vampiro edc en esta ocasión quiero mostrarles una review de una navaja que en verdad que en verdad los va a sorprender comenzamos bien amigos aquí traigo esta navaja que encontré es una navaja de la marca land mejor dicho no es una navaja sino es una multitud con una navaja de una calidad sorprendente me acaba de llegar hace un par de días y la quiero compartir con ustedes la pedí porque la en la tienda donde la venden que es aliexpress pues vamos a abrirla bien amigos pues aquí tenemos la navaja es una navaja muy muy bonita con corte tanto bien diseñada es muy parecida a la sierra y cate que mostré anteriormente de verdad que me encanta esta navaja por eso la compré aparte de que tenía muy buenas referencias en los comentarios dije pues bueno vale la pena vamos a comprarla y también un punto importante que es una navaja bueno su filo principal viene con doble bloqueo se tiene que desactivar de esta parte aquí si lo alcanzan a ver este es el que va a desactivar manteniendo lo pulsado desactivamos esta y aquí ya podemos cerrar de lo contrario no habría manera de poder quitar el bloqueo si nosotros queremos cerrar de esta forma no se podría entonces aquí y después acá y cerramos excelente muy bonita la recomiendo mucho la land y viene con otras con otras herramientas bastante bastante útiles viene con una sierra de muy buen tamaño y se ve que está bastante afilada se siente que que haría su trabajo a la perfección esto también viene con bloqueo más que es un bloqueo sencillo y después por el otro lado trae su punta rompecristales también se ve muy sólida y aquí trae una lima con una regla de 5 centímetros por este lado no sé si se alcanza a ver bien ahí está y su lima viene también con bloqueo aquí trae también el rompecinturón de seguridad también muy muy bueno este no viene con bloqueo pero si viene con asistencia de apertura y por acá trae también con asistencia de apertura un desarmador plano con abre botellas y también trae un desarmador de cruz su clip para bolsillo lo veo muy pequeño pero bueno creo que es funcional me gusta mucho esta navaja la recomiendo la lant bastante bastante bonita su navaja es lo que más me gustó es muy 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 bonita vamos a vamos a probar el el filo a ver qué tal bien pues aquí tengo este papelito vamos a probar el filo a ver qué tal excelente vean nada más un filo de verdad excelente y vamos hay quienes dicen que las marcas chinas no no puedes encontrar nada bueno en China y pues aquí la la respuesta que sí buscando se pueden encontrar cosas de verdad bastante buenas un filo excelente hay otra versión más pequeña esta es la grande que viene obviamente muy completa la otra es más pequeña pero trae la misma navaja creo que nada más trae dos herramientas extras pero me decidí por comprar esta que es más completa pero en la descripción les voy a dejar el link de las dos por si si no les gusta esta que es un poco más grande pues la otra que es más más pequeña igual les puede agradar muy bonita la recomiendo bastante la lant demasiado demasiado recomendable y pues hay que acostumbrarse a este desbloqueo que aún no es aquí y así perfecto muy buena la lant pues amigos espero que les haya gustado esta review la voy a seguir probando si es de su agrado por favor denle like al video suscríbanse al canal y espero verlos pronto para otras reviews de los artículos que me vayan llegando poco a poco y seguimos en contacto saludos chao 2 y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!